Decreto Presidencial N. Grado 4788 Logis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia considerando que el parágrafo I del artículo 165 de la Constitución Política del Estado determina que el órgano ejecutivo está compuesto por la Presidenta o el Presidente del Estado, la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado, y las Ministras y los Ministros de Estado. Que los numerales 4 y 22 del artículo 172 del texto constitucional establecen que es atribución de la Presidenta o del Presidente del Estado, entre otros, dirigir la administración pública y coordinar la acción de los Ministros de Estado, y designar a las Ministras y a los Ministros de Estado. Que el parágrafo I del artículo 13 del Decreto Supremo N. Grado 29.894, de 7 de febrero de 2009, modificado por el Decreto Supremo N. Grado 4.393, de 13 de noviembre de 2020, señala la estructura organizativa del órgano ejecutivo compuesta por Ministras y Ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, entre los que se encuentra la Ministra, o, de Relaciones Exteriores. Que el parágrafo I del artículo 128 del Decreto Supremo N. Grado 29.894, dispone que en ausencia temporal de una Ministra, o, la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, mediante decreto presidencial, designara interinamente a una Ministra, o, del área y una Viceministra, o, designada, o, administrará operativamente el Ministerio. Que mediante nota GMC 129-2022, el ciudadano Rogelio Maita Maita, Ministro de Relaciones Exteriores, comunica que se ausentará del país en misión oficial del 26 al 29 de agosto del presente año, a la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos. Para evaluar los avances de la hoja de ruta aprobada el año 2021, así como identificar los temas estratégicos de la relación bilateral entre Bolivia y México, y posteriormente dirigirse a la ciudad de Lima, República del Perú. Para participar en la LI reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de forma ampliada con los representantes titulares ante la Comisión Andina y la XXI Reunión del Consejo Presidencial Andino, siendo el objetivo del encuentro regional el efectuar el balance del proceso de integración y realizar el traspaso de la presidencia pro tempore de la comunidad andina a la hermana República del Perú, razón por la cual solicita se designe ministra o ministro interino, mientras dure su ausencia, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo i del artículo 128 del Decreto Supremo N grado 29.894, decreta, artículo único, designe ese ministro interina de Relaciones Exteriores, a la ciudadana María Nela Prada Tejada, ministra de la Presidencia, mientras dure la ausencia del titular, es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz, a los 26 días el mes de agosto del año 2022, firmado, Luis Alberto Arce Catacora, María Nela Prada Tejada.